Yo, hace mi alma de caer La vida es así Yo te deseo muy bien Aunque lo pueda hacer Tanto revuelto, lady Que lo veamos, lady Yo te deseo muy bien Aunque lo pueda hacer Tantas caricias perdidas Hace mi alma de caer Signo para que tú seas herida Besará engadecida Con más ansias sea que vida seca Problema que acabará con nuestro amor Si no perdona te quedará sin corazón Espera, ¿cuál es tu miedo de vivir? Déjate amar Déjate denunciar Pero tú esperas que yo sería tu hombre Adonde está tu carisma De nada adentro les pones Es extraño, los seres humanos se aman Y no pueden ser felices La vida es así Y no sé lo que me va a pasar Siento que mi corazón va a estallar Yo te deseo muy bien Aunque lo pueda hacer Tanto revuelto, lady Que logramos perder Yo te deseo muy bien Aunque lo pueda hacer Tantas caricias perdidas Hace mi alma de caer Estaré contigo Aunque tenga que estar escondida Porque si quieres prohibida Pero eres mi preferida Seba Contigo chica En fialida Yo siento calor Tus cuerpos en un cuarto En el baño de sudor Espera ¿Por qué no puede ser así? Deja de tocar Déjate denunciar Y me supera Desde que vamos a la cama A mí me desestima Y tu cuerpo Siento que me llame Este extraño Y tu miras a los ojos Y yo a ti Empiezas a reír La cosa está pa' mí Y no sé lo que me va a pasar Siento que mi corazón va a estallar Yo te deseo muy bien Aunque lo pueda hacer Tanto revuelto, lady Que logramos perder Yo te deseo muy bien Aunque lo pueda hacer Tantas caricias perdidas Hacen mi alma de caer Yo te deseo muy bien